¿Qué es lo que se llama Mariano Justo? La vida profesional la transcurría entre organizaciones de la sociedad civil y fue después que decidí ejecutar el salto e involucrarme en la política, con la diferencia de que nunca saqué ningún piecito de la sociedad civil, que me parece que es algo que se puede hacer y es algo que también se puede hacer en el contexto de la academia. Seguir en la universidad, tratar de mezclar los mundos, creo que es de ese mestizaje, de la mezcla de ideas y de actividades que salen las mejores cosas. Hoy quería charlar con ustedes a partir de una frase bastante interesante que alguna vez dijo Pablo Picasso, que lleva tiempo llegar a ser joven. Porque en definitiva yo creo que todos estamos acá, representamos en algunos en mayor medida, otros en menor medida esta idea de juventud, pero es un accidente cronológico en definitiva, o es apenas un dato cronológico. La agenda local, la agenda internacional creo que es un tema y lo que sí rescato y que me parece que es donde la voz joven tiene tanta importancia y sobresale sobre el resto, es en que históricamente ha estado a la vanguardia de aquellos temas de agenda que ya sea por tabú, ya sea por intereses o ya sea por, en muchos casos, falta de coraje o falta de iniciativa. Los jóvenes siempre están ahí adelante, en primera fila llevándolo y haciendo ir una voz tan necesaria, ¿no? Lo vimos en las primaveras o en el despertar árabe. ¿Es este micrófono que está haciendo? Parece que sí. Sí, ¿no? No, me voy a alejar, lo voy a alejar un poquito. Se escucha a ver igual ahí, ¿no? Sí. ¿Por qué planteaba, o me parecía interesante y acepté, le agradezco a Mariano y el grupo joven, que me hayan invitado hoy acá, para contar también un poco desde la experiencia de lo que es involucrarse o meterse en política, la concepción que uno desde la sociedad civil o desde la academia viene trayendo y lo que se imagina que es o no es la política. Yo tengo la suerte de participar muy activamente de un momento político en la Argentina, pero también de un momento político dentro del espacio del que formo parte, de un gran debate intelectual acerca de cuál es la dirección, cuáles son los marcos de referencia, cuáles son las ideas, cuáles son los ideales que guían el accionar político. La verdad que les confieso que esto es algo que cuando uno se levanta todos los días y lee en la prensa, es un debate que no se encuentra ahí, que uno muchas veces lo vive en el día a día y lo vive por ser parte, pero eso es algo que se está dando no solamente en el espacio político del que formo parte o del frente del que formo parte, sino que en muchos otros frentes y en muchos otros espacios de la política. Y ahí es donde yo creo que generacionalmente nosotros tenemos algo para aportar desde una mirada fresca, desde una mirada desprejuiciada, desde una mirada a veces fuera de las tradicionales o de las miradas más convencionales, me parece que es donde la juventud tiene algo interesante para aportar y sobre todo porque en un contexto en el que se ha favorecido y se ha impulsado la participación de los jóvenes en la política. Yo consigo a la política como el lugar en donde están las poleas de la transformación y del cambio social. Como muchos de ustedes, durante mucho tiempo después de la universidad y después del posgrado, o durante el posgrado, pero una vez terminado la formación de grado, yo encontré mi zona de confort en las organizaciones de la sociedad civil. Y como también muchos de ustedes, algunos de los años menos o algunos años más, crecí y formé mi identidad política después del año 2001, que es un año que por supuesto a todos nos marcó, todos sabemos más o menos dónde estábamos y qué estábamos haciendo en el año 2001, y es un año de turbulencia que en el país creo que también redefinió no solamente al sistema de partidos, sino a la forma misma de concebir la política y el rol que los jóvenes podían tener en esa política. Por eso yo creo que también la política lo que tiene es este punto de encuentro en donde se cruzan las curvas de la oferta y de la demanda de, por un lado, ideas políticas y por el otro, acciones políticas. A veces la dirigencia o nos estamos involucrados en espacios partidarios, nos toca estar del lado de la oferta de las ideas políticas y de la acción y la sociedad cada vez más demandando esas políticas y esa acción política. Y es ahí donde yo creo que nosotros podemos hacer un cambio significativo. Bueno, acá les quería compartir solamente, yo formo parte además de estas instancias más institucionales de un grupo que se ha creado hace poco, lo llamamos Grupo Manifiesto, que es un grupo de intelectuales jóvenes o de gente del mundo de las ideas y de la cultura que decide involucrarse para aportar ideas nuevas o sobre todo para tratar de empezar a construir un lenguaje nuevo para entender a la política. Y mi lugar, particularmente dentro de ese grupo, es tratar de sacudir un poco o empezar a provocar un nuevo debate acerca del lugar de la Argentina en el mundo. Me parece que es un debate muy rico, me parece que es un debate que a veces no le sacamos el jugo necesario, nos quedamos, a partir de quizás de la influencia de los medios de comunicación, nos quedamos en la superficialidad de algunos de los temas. Vivimos en un país que la verdad es que los que estamos acá involucrados o pensando en temas internacionales somos una minoría, es un país bastante parroquial en algunos aspectos. A mí siempre me pareció muy interesante el desafío de formar parte de un espacio que intente impulsar ese debate, que intente plantear que lo que somos o que lo que pudimos ser no necesariamente refleja aquello que vamos a hacer algún día. Hay un dibujante canadiense, del cual yo soy muy fanático, que se llama Bruce McCall, que habla de un concepto que es el de la falsa nostalgia. Seguramente muchos de ustedes escucharon hablar de que Argentina podría haber sido Australia, o de que Argentina podría haber sido Canadá. Y la verdad es que creo que eso forma parte de una idea de falsa nostalgia, de tener nostalgia de algo que en realidad nunca fuimos, y algo que no tenemos por qué ser, porque no podemos ni queremos ser ni Australia ni Canadá, sino que queremos ser Argentina, y queremos un lugar para la sociedad argentina en el mundo. Y creo que ese es el debate un poco que les venía a traer ahora. Estuve mirando mucho en este grupo manifiesto algunos manifiestos de lo que es la generación M, o los millennials, o la generación Y, tiene muchos nombres, se lo trata de forma distinta. Y quería compartir con ustedes esta foto de los 10 mandamientos de Zully Brakes, que es un artista, activista y rapero británico, que plantea los nuevos mandamientos de la generación de los millennials. Y detenerme particularmente en dos de ellos, que están muy relacionados con los temas que quería tratar hoy con ustedes, y sobre los cuales quería conversar, que es, por un lado, denos la oportunidad de conocer y de ver el mundo. Creo que eso es algo que nosotros como jóvenes impulsamos siempre en la agenda, no sé si es algo que la dirigencia política o las elites políticas a nivel mundial nos están satisfaciendo lo suficiente como para poder decir que nos están dando la oportunidad para conocer el mundo, pero hay una demanda concreta de la juventud de poder ver a quienes son esas personas de las cuales uno a veces tiene ciertas imágenes o ciertas ideas que presenta a través de los medios de comunicación, y que no muchas veces se condice con la realidad, los temas del día a día. A mí me parece importante generacionalmente poder darnos ese lujo de, no de una rebeldía ingenua o sin ningún tipo de proyecto, sino básicamente de poder decir, queremos poner en duda aquello que nos quieren presentar como una idea acabada de cómo es una sociedad. El otro día, por ejemplo, estaba mirando un videíto, ahora si logramos conexión me gustaría que se colarme también y ver si podemos meter otro video, acerca de un periodista que contaba en esta cadena de noticias Vox, que no sé si la leen, produce muy buenos artículos, y que contaba lo que aprendí haciéndome de amigos a través de Facebook que sean iraníes. Y él contaba cómo son las imágenes que uno está acostumbrado, y piensen hoy en el debate político en la Argentina, hasta se ha vuelto, si se quiere, un poco un tabú. Si hablamos de iranes exclusivamente para hablar de ciertos temas que muchos de ustedes se le deben estar viniendo a la mente, pero no conocemos cómo vive un joven iraní en Teherán y cómo son sus diálogos con sus amigos. Y en este video él contaba que publican fotos de comida, publican fotos de sus reuniones, como todos nosotros, discuten de temas como discutimos nosotros en el Facebook. Y es en ese contexto en el que me parece que vale la pena, como mínimo, darnos la posibilidad de pensar, de reflexionar, de problematizar los conceptos como los quieren presentar. Creo que hay dos o tres temas que yo quería hoy poner arriba de la mesa. Bueno, acá también hay dos fotos de las movilizaciones bastante recientes que también fueron lideradas por la Juventud. Black Lives Matter, en el contexto de la violencia y de una serie de muertes, como fue el caso de las protestas en Ferguson y en otras partes de los Estados Unidos. También cuando la juventud fue tapa de la revista Time por haber liderado y haber estado al frente de las movilizaciones en el despertar árabe. Pero creo que hay dos o tres temas en particular que surgen a las claras como una de las grandes preocupaciones de las generaciones jóvenes. Yo hoy miraba la definición que vos la tenés en tu presentación de lo que es ser joven para las Naciones Unidas, que es entre 16 y 24, yo ya estoy afuera. Pero bueno, veo que el concepto de joven es bastante plástico y hoy hay subsecuenta que lo aprovechan y me parece genial porque también es un concepto que hay que apropiarse. Pero claramente hay tres temas en los que me parece que es importante tener en cuenta la preocupación joven a nivel mundial. Uno es el tema del empleo joven. Como ustedes saben, los índices de desempleo juvenil están entreduplicando y triplicando en los promedios internacionales. Es decir que, más allá de esto que yo decía hace un rato, de que la agenda es una sola, creo que los jóvenes en términos de lo que es empleo y el sufrimiento en muchos casos de lo que es la precarización, en casos de empleo y recibiendo pagas de hasta un 40% menos que la gente mayor en los empleos, creo que es uno de los grandes temas sobre los cuales hay que tener una voz fuerte. El tema de la educación. Es decir, cómo estamos preparándonos y cómo estamos preparando a las generaciones más jóvenes para desempeñarse en la economía de la información del siglo XXI. Es decir, le estamos dando conocimiento o le estamos dando información o tendríamos que estar pensando más en... Estos son debates internacionales sobre los cuales creo que podemos tener un rol. Y que está planteado en términos de la falta de capacidad para presentar habilidades, mucho más que conocimiento e información. Yo, muchos de ustedes seguramente también, pero yo en la escuela a mí me enseñaban a repetir y a memorizar cosas que uno en cualquier momento hoy fácilmente descarga de cualquier sitio web. Y quizás no me dieron algunas habilidades en la escuela media que hoy perfectamente podríamos estar planteando, pero para eso obviamente hace falta discutirlo, hace falta algún tipo de acción política y sobre todo hace falta reforma institucional, que a mí creo que es donde la clave está ahí, justamente en las instituciones. Y esto que yo les decía hace un rato, de las oleas institucionales, se hace eco de eso. Y en tercer lugar, la participación en política. Muchas encuestas a nivel internacional están mostrando que a los jóvenes sí les importa la política. Este discurso de que los jóvenes no están interesados y que no les importa la política me parece que no está reflejando la realidad. Lo que sí está pasando es que lo que se agranda en muchos casos es la brecha entre ese interés por la política y la participación en política. Yo si me queda tiempo, al final les voy a leer otro de los manifiestos que escribió un joven que se dice representante de la generación M y que hace referencia a estos comentarios. Con respecto a la democracia que buscamos, bueno, todos los que estamos acá el domingo seguramente tuvieron la oportunidad de votar. Ustedes saben que ya hace una elección hacia atrás que existe el voto joven. Jóvenes entre 16 y 17 años acudieron a las urnas. No sé si lo experimentaron, yo estuve también fiscalizando en la provincia de Buenos Aires y cada rato se escuchaban los aplausos celebrando la posibilidad de que esa gente que nunca antes había participado emita su voto y dándole como la bienvenida a la democracia. Sobre todo la necesidad de... y la tarea de la juventud es en el boca a boca, es en las reuniones, el fin de semana como uno se ve con sus amigos en los que se discute política. Creo que la democracia del siglo XXI es una democracia que no tiene sentido si no nos informamos. Es decir, si no salimos ahí y buscamos qué proponen, cómo ven, cómo están interpretando o qué visiones tienen los referentes políticos acerca de los temas que nos ocupan, no tienen por qué ser todos los temas, no tienen por qué ser uno especialista en todas las plataformas electorales de cada uno de los espacios políticos, pero creo que el desafío desde nuestro lado pasa justamente por ser capaces de tener algún tipo de información lo más neutral como fuera posible para entender bien, sin ideas predigeridas, cómo ven y cómo piensan los referentes políticos sobre distintos temas. Yo siempre concebía las redes sociales como una gran conversación. Ahí está media descolgada el señor Barbudo que está ahí abajo para quien se está preguntando quién es, es George Bernard Shaw, que él tiene una frase muy interesante cuando estaba hablando de su tía, un provocador, además de brillante, le gustaba tirar frases provocadores, y él decía que, bueno, su tía estaba perdiendo la capacidad auditiva un poco, decía que había perdido el arte de la conversación, pero lamentablemente no la capacidad para hablar. Y yo creo que eso generacionalmente también es algo que se está produciendo un cambio, nosotros estamos siendo cada vez más capaces de hablar sobre más temas como sociedad y sobre todo para pensar en la inserción internacional del país y para pensar prácticamente todos los temas lo que me parece que lo que nos hace falta es hablar, pero desde una visión en donde no solamente uno habla, sino también se escucha. Y acá creo que no tenemos que dejar ningún tema afuera, no tiene que haber tabúes. Nosotros generacionalmente también tenemos esa costumbre de que no hay temas que no se puedan hablar, no hay temas que estén vetados, todos tienen que ser posibles de debate, deberíamos estar hablando de absolutamente todos los temas, y creo que ahí es donde ahí es donde teníamos ahí es donde tenemos una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la idea de desarrollo sostenible, que es un tema como mencionaban recién con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, ahora nos enfrentamos a una serie de fechas bastante claves para el futuro de la sociedad internacional, en París este año, a fin de año, como ustedes saben, de allí debería emerger algún tipo de consenso con respecto a qué vamos a hacer y cómo vamos a luchar contra el cambio climático, los países tienen que asumir una serie de responsabilidades, pero no solamente los estados, están sometiéndose permanentemente a presiones de otros actores, actores de la sociedad civil, actores subestatales, como las ciudades, las regiones, que también están teniendo una voz, actores de la comunidad religiosa, como es el caso de la última encíclica que publicó recientemente el Vaticano, laudato sí, que si no tuvieron la oportunidad de leerla, la verdad que se las recomiendo mucho porque básicamente el diagnóstico del que parte es que no hay una crisis económica por un lado y una crisis ambiental por el otro, toda una gran crisis es básicamente una gran crisis socioambiental y hoy pensar en términos de la economía y el clima como dos cosas separadas me parece que es un error y que nosotros generacionalmente ya estamos acostumbrados a pensarnos como una parte de una misma realidad y sobre todo creo que un consenso que se ha quebrado y que nuestra generación se ha encargado de quebrar que es justamente esta idea de que yo leía estaba leyendo unas encuestas antes de venir para acá y solamente un 3% de la población joven a nivel mundial que estaban encuestando planteaba que quería en su trabajo ser gerente por ejemplo eso es algo que se mencionaba que en encuestas pasadas uno se remontaba 20 años hacia atrás todos tenían la proyección de ser jefes en los trabajos en los que están desarrollando la verdad que uno nota cierta frustración en términos del empleo joven o cierta frustración con lo que se hace no es el caso obviamente de todos pero creo que una de las grandes consensos generacionales a los que nosotros hemos llegado es a que queremos dedicarnos o que hacer una forma de vida de aquello que nos apasiona y yo tuve siempre esa suerte de poder hacer lo que me apasiona y eso creo que hace un diferencial al que nuestra generación no está dispuesta a renunciar como les decía hace un ratito creo que estamos viviendo un momento muy importante para el futuro de la inserción de la Argentina se debate el debate público muchas veces está subsumido sobre temas que están sobre la superficie de lo que es nuestro lugar en el mundo como les decía también sin falsa nostalgia creo que estamos viviendo uno de los momentos más disruptivos a nivel internacional en términos de lo que son las reglas de juego creo que eso está cambiando profundamente como sociedad nos tenemos que dar la oportunidad de discutir cuál es el lugar que queremos para la sociedad argentina en el mundo qué tipo de valores y qué tipo de intereses queremos proyectar al mundo cuál es el rol que tiene la región en eso o repensar también el tema de la región como ustedes saben a veces los temas internacionales tienen una cuestión abstracta bastante importante pero también tienen una dimensión física muy importante y esto es algo que uno a veces no representa en el debate público Argentina hoy por ejemplo tiene más territorio sumergido que territorio emergido el rol y el futuro de la Argentina está en el Atlántico Sur la proyección hacia la Antártida tenemos que empezar también a mirar a largo hoy que por ejemplo se está discutiendo el siglo del Pacífico se está discutiendo ese movimiento del eje o del centro de gravedad de la economía mundial desde el Atlántico al Pacífico creo que nos merecemos darnos un debate acerca de si bueno también el Pacífico se puede llegar por el Atlántico eso acaso significa que los recursos y la riqueza que hay en América Latina del Atlántico van a perder referencia estratégica o significa que es apenas un juego de palabras esto de hacia el Pacífico por el Pacífico o también hacia el Pacífico por el Atlántico creo que eso es otro de los debates importantes que tenemos que darnos sobre la integración en esta próxima elección ahora no solamente vamos a estar eligiendo a nuestros representantes en el Ejecutivo Nacional y Provincial sino que también vamos a estar enviando nuestros representantes al Parla Sur no sé si muchos de ustedes lo han hecho y aquellos que lo han hecho me parece fenomenal pero tenemos que también exigirle y exigirnos a nosotros mismos entender qué propuestas qué ideas cómo van a ser para llevar a este espacio de integración natural que tiene la Argentina y como es el Parla Sur dentro del Mercosur cómo van a poder hacer para utilizarlo para mejorar la calidad de vida de la gente utilizarlo para que esto redunde en beneficios de integración que sean concretos en integración física en integración regulatoria y muchos otros temas que también me parece que tienen que estar arriba de la agenda me cierro solamente no a ver vos se me planteas no a ver todos para él bueno me está faltando un slide pero no importa quería cerrar solamente planteándoles esto que de lo que yo también formo parte como iniciativa que es el grupo manifiesto y que nos hemos propuesto jugar algún tipo de rol también provocador y disruptivo con respecto a lo que son las ideas los ideales y la ideología en la política nosotros estamos tratando de renovar consideramos que la Argentina entra en una etapa de renovación generacional importante dentro de la política y parte de esa renovación generacional obliga a una renovación de discurso a una renovación del lenguaje y sobre todo a una renovación de una mirada fresca acerca de lo que entendemos de la vinculación entre las ideas y las ideologías nosotros de ninguna manera negamos la importancia que tienen que tuvieron sobre todo que tienen las ideologías a la hora de la toma de decisiones a lo que si nos negamos y creemos que es un enfoque que no es conveniente para los desafíos del siglo XXI es a que la ideología limite el menú de opciones que están disponibles para satisfacer las necesidades de la sociedad hoy las expectativas están muy altas la gente hoy no tiene por qué acostumbrarse a pedir menos sino que al contrario lo que estuvimos viendo en toda América Latina a lo largo de estos últimos años es que más allá del surgimiento de nuevas clases medias y la mejora en la posición económica de muchas clases medias emergentes que surgen al lado de la clase media tradicional es que aun cuando hayan experimentado mejoras sustantivas en la capacidad para consumir y para acceder a ciertos bienes y servicios la realidad es que la prestación de servicios públicos en la región todavía puede mejorar muchísimo y la gente lo empieza a demandar la gente ahora quiere no solamente poder acceder a un electrodoméstico y a poder estar fresco durante el verano y comprando un aire acondicionado esto trasciende a la Argentina me refiero particularmente a América Latina que es lo que monitoreamos bastante desde el comité sino que quiere también un servicio público de calidad quiere viajar bien quiere poder acceder a agua potable quiere acceder a servicios de sanidad que sean adecuados y creo que ahí es donde como generación pero sobre todo como personas dedicadas al servicio público tenemos que estar a la altura de la circunstancia y bueno y plantear soluciones innovadoras que no se basen exclusivamente en la toma de decisiones que puede dar una ideología o la doctrina si quieren la visión como para resumir sería como doctrina la antidotrina bueno gracias y conversemos un rato ahora gracias aplausos 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 un rato un rato Gracias por ver el video.